Yo soy la flaca y le quiero echar un chisme, teatro bar el vicio ya le abrió sus puertas Este 29 de mayo hay función de la flaca y la tacha en concierto susto electoral Un espectáculo político donde se va a reír, va a reflexionar, va a mentar, pues se les va a mentar a los políticos Y pues nos vamos a reír de ellos, bueno y con ellos, bueno casi no nos dan material Pues este es el heredero de la revista y la carpa mexicana, estamos haciendo un amaneje a la guayaba y la tostada Y pues usted puede venir, pasársela riquísimo y hashtag salvemos los teatros, acá les esperamos